bienvenidos a te lo explico el canal que acompaña tu aprendizaje te lo explico se mete en problemas problema 8 el problema 8 nos dice dos autos salen a la misma hora de dos ciudades a y b distantes 320 kilómetros y van al encuentro se encuentran a la una pm en un punto que dista 120 kilómetros de a a qué hora salieron sabiendo que a iba a 30 kilómetros por hora y b a 50 kilómetros por hora en este problema saber graficar los datos es lo más importante por tanto es necesario que seamos muy organizados y lo leamos con mucho cuidado pausa el vídeo y resuelve el problema cuando hayas terminado dale play el vídeo y mira cómo lo he resuelto yo para luego comparar nuestros resultados bien aquí tenemos el problema nos dice que dos autos salen a la misma hora de dos ciudades a y b este tipo de problemas en los que tenemos ciudades distancias y autos es mucho mejor si los representamos gráficamente en los datos para poder darnos una mejor idea de cómo va el problema entonces lo primero que haré será poner las ciudades ciudad a y ciudad b dice que estas ciudades son distantes 320 kilómetros ok una de otra 320 kilómetros y que los autos van al encuentro entonces necesito dos autos que vayan uno frente al otro pues están yendo a encontrarse se encuentran a la 1 pm en un punto que dista 120 kilómetros de a aquí está se encuentran a la 1 pm aquí está la hora a 120 kilómetros de la ciudad a y aquí están los dos autos el auto que salió de a y el auto que salió de b la pregunta es a qué hora salieron sabiendo que a iba a 30 kilómetros por hora y b iba a 50 kilómetros por hora aquí está el problema graficado lo cual ayuda bastante para poder organizar los datos en vez de poner el problema aquí he puesto mis datos graficados que son de mucha ayuda vayamos ahora a la operación lo primero que haré será averiguar en cuánto tiempo recorrió 120 kilómetros el auto que salió de a recordemos que a la 1 el auto que salió de a habría recorrido 120 kilómetros porque ahí fue que se encontró con el auto que salió de b entonces tengo que saber cuánto le tomó al auto que salió que salió de a avanzar esos 120 kilómetros para eso es importante la velocidad que me da el problema me dice que este auto iba a 30 kilómetros por hora son 120 kilómetros lo que recorrió la primera hora cuánto recorrió si iba a 30 kilómetros por hora eso me indica que cada hora recorre 30 kilómetros la primera hora recorrió 30 kilómetros la segunda hora recorrió otros 30 kilómetros ya van 60 la tercera hora recorrió otros 30 kilómetros ya van 90 y la siguiente hora recorrió otros 30 kilómetros ya van 120 hemos llegado al límite que recorrió recorrió 120 kilómetros por tanto podemos darnos cuenta que el auto estuvo avanzando 4 horas porque son la primera hora 30 la segunda hora 30 ya van 2 horas la tercera hora 30 ya van 3 horas y la cuarta hora 30 ya van 4 horas para llegar a 120 se ha demorado 4 horas eso lo podemos simplificar si dividimos la distancia que recorrió entre los kilómetros por hora que son 30 por tanto 120 entre 30 es igual a 4 la distancia que recorrió entre los kilómetros por hora me va a dar el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia una vez que ya sé que se demoró 4 horas lo que hago es averiguar a qué hora salió y para averiguar eso tengo el dato de que ambos se encontraron a la una de la tarde pero salieron antes cuánto antes cuatro horas antes porque ese es el tiempo que estuvo andando el auto azul cuántos son cuatro horas antes son la una de la tarde menos una hora son las 12 del día menos una hora son las 11 de la mañana menos una hora son las 9 de la mañana son las 9 de la mañana son cuatro horas por tanto el auto salió a las 9 de la mañana también podríamos hacerlo convirtiendo la una de la tarde en un tiempo de 24 horas la una de la tarde son las 13 horas 13 menos 4 es 9 entonces de cualquiera de las dos maneras nos sale que a las 9 de la mañana fue que salió el auto de la ciudad a en el problema nos dicen que ambos autos salieron a la misma hora por tanto podemos inferir que el auto que salió de la ciudad b también salió a las 9 de la mañana sin embargo si quiero comprobar mi respuesta puedo hacer lo mismo con el auto que salió de la ciudad b el auto que salió de la ciudad b recorrió 320 menos 120 kilómetros ya que recorrió esta distancia que estoy recorriendo con el puntero yo cuánto es 320 menos 120 320 menos 120 es 200 entonces el auto que salió de ciudad b o el auto verde de aquí recorrió 200 kilómetros y lo hizo a 50 kilómetros por hora como vimos anteriormente si yo divido la distancia recorrida entre los kilómetros por hora me va a dar el tiempo en el que ha recorrido esa distancia 200 entre 50 es 4 4 horas se ha demorado en recorrer esa distancia si vamos a nuestro reloj hacemos lo mismo que hicimos al principio ¿cuántas horas antes salió? salió a las 9 de la mañana respuesta comprobada ahora la vamos a redactar ¿a qué hora salieron? los autos salieron a las 9 de la mañana espero que te haya salido igual que a mí espero también que les haya servido y les haya gustado recuerden que te lo explico es un canal para aprender para enseñar y para compartir no se olviden de suscribirse al canal de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos el día de hoy voy a saludar a Rochi Estudio que reaccionó a una de las historias que pusimos un saludo para ti Rochi y saludos a todos mis amigos de Argentina también a Anthony Guerra que nos dice que fue un buen video el que vio me alegra mucho Anthony sigue viendo los videos de Te lo Explico además a Javier Urgiles que dice excelente información y buena metodología muchas gracias Javier espero que los videos de Te lo Explico te sigan sirviendo y finalmente a Mario Edgar Lorenzo Flores excelente información nos dice gracias Mario por tu comentario un abrazo y bueno chicos deciden tener un lindo día y nos vemos prontito chao chao chao